Ping Pong ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Suscríbete! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Oh! ¿A dónde se va? Tiburón bebé, ¿estás bien? Amigos, sigámoslo juntos. ¡Wow! Eso se ve interesante. No lo había visto antes. ¿Qué podría ser? ¡Wow! ¡Tiburón bebé tiene manchas negras como un guepardo! ¡Te ves genial! ¡Gueparda! Los guepardos son más rápidos que los leones y tigres. ¡Guau! ¡Es tan veloz que ni lo puedo ver! ¡Los guepardos son animales geniales! ¿En qué animal nos convertimos ahora? ¡Guau! ¡Esta vez, tiburón bebé tiene rayas negras y blancas como una cebra! ¡Hola, cebra! ¡Gusto en conocerte! ¿Has visto un tiburón cebra antes? ¡Oh! ¡Asustamos a la cebra! ¡Lo siento! ¿Ah? ¿De quién es este patrón? ¡Guau! ¡Tiburón bebé tiene manchas cafés como una jirafa! Jirafa ¡Dururuduro! Jirafa ¡Dururuduro! Jirafa ¡Dururuduro! Jirafa Las jirafas tienen cuellos muy largos para alcanzar comida de lugares altos. Así es, tiburón bebé. Tú no tienes un cuello largo, pero eres un gran cazador porque nadas muy bien. ¡Mmm! ¿Qué habrá en la última caja? ¡Wow! ¡Tiburón bebé tiene elegantes plumas de pavo real! Pavo real, do-dururú, do-durú. Pavo real, do-dururú, do-durú. Pavo real, do-dururú, do-durú. Pavo real. ¡Wow! Parece que hay un abanico de colores en la cola de tiburón bebé. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pavo real, do-durú, do-durú, do-durú. Pavo real, do-durú, do-durú. Pavo real, do-durú, do-durú. Pavo real, do-durú, do-durú, do-durú. Pavo real, do-durú, 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 do-durú ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Ay, duele mucho! ¡Oh no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano. Tratémoslos rápidamente. Vengan todos por aquí, por favor. ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Este popote voló hacia mí. ¡Hay un popote atascado en tu nariz! No puedo respirar y me duele la nariz. ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga. ¡Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez! ¡Aguanta un poco! ¡Saquemos el popote con unas pinzas! ¡Podría doler un poco! ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz. ¡Para poder ver tus oscuras fosas nasales! ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra, linterna! Enfermero William, ¿estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Boo! ¡Ah, qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote. ¡Encontremos los gérmenes con la linterna! ¡Encontré un gérmen! Voy a echar el desinfectante. ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay otro gérmen por aquí! ¡Es un gérmen muy grande! ¡Ah, es muy fuerte! Voy a poner más fuerza ahí. ¡Ya! 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 ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices. Lo frotaré en las heridas y lo aplicaré con cuidado. ¡Bien! ¡Se ven genial! ¡Popote sucio! ¡Dururú, durú, durú en la nariz! ¡Dururú, durú de tortuga! ¡Dururú, durú, retirado! ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Parece que te lastimaste tu aleta. No puedo moverla y me duele mucho. ¡Solía brillar hermosamente! ¡Oh no! ¡Por favor no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! Paciente ballena, lo sacaré sin dolor con unos alicates. ¡Con cuidado! ¡Despacio! ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! La herida es grande, así que tendré que coser la herida. Esto duele un poco. ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Bien! ¡Ahora te voy a vendar! ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! ¡Ja, ja, 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 ja! El anzuelo, turu, 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 fue sacado, turu, 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 de la aleta, turu, 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 ya estás bien. ¡Muchas gracias! ¡Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien! Amigos, si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano, nuestros amigos del océano se pueden lastimar. ¡Así es! ¡Me dolió mucho! Para mantener el océano limpio y seguro, prometamos no arrojar la basura en él. ¡Prometido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siguiente paciente, foca! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo respirar por esta red. Parece que te enredaste en la red. No puedo respirar. ¡Ayuda, por favor! ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que foca pueda respirar. ¡Lo logramos! ¡Paciente foca, despiértate! ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! ¡Enfermero! ¡Por favor, trae el desfibrilador! ¡Presiona el pecho con fuerza, mientras se carga la electricidad! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ok! ¡Todo es un paso atrás! ¡Despejado! ¡Una vez más! ¡Despejado! ¡Paciente foca se despertó! ¡Qué alivio! ¡Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red! ¡Puede picar un poco! ¡Aquí y allá! ¡Por todos lados! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya quitamos la red! ¡Enredada! ¡Ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! ¡La red casi creó un problema muy grande! ¡Me alegra que estés bien de nuevo! ¡Me alegra mucho que todos estén bien! ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo, recuerden tirar las basuras en el bote de basura, ¿ok? ¡Prometido! ¡Bienvenidos a la granja de ping-pong! ¿Sabes quiénes viven? ¡Aquí vamos! ¿Quién vive en la granja de ping-pong? Vive un caballo ¡El caballo i-i-i-i-i-i! ¿Quién vive en la granja de ping-pong? Vive una vaca ¡La vaca mu-mu-mu! ¡El caballo i-i-i-i-i-i! ¿Quién vive en la granja de ping-pong? Vive un chancho ¡El chancho oin-coin-coin! ¡La vaca mu-mu-mu! ¡El caballo i-i-i-i-i-i-i! ¿Quién vive en la granja de ping-pong? ¡Vive un perro! ¡El perro guau-guau-guau! ¡El chancho oin-coin-coin! ¡El chancho oin-coin-coin! ¡La vaca mu-mu-mu! ¡El caballo i-i-i-i-i! ¿Quién vive en la granja de ping-pong? ¡Vive un pollito! ¡El pollito pi-pio-pio-pio! ¡El perro guau-guau-guau! ¡El chancho oin-coin-coin! La vaca Mu Mu Mu, el caballo iiííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí El chancho oi 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 La vaca mu 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 El caballo i i i i i i ¿Quién vive en la granja de PIN PON? Nuestro amigo PIN PON Hoy por el PIN PON El pato cuacuacuac El pollito pio 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 El perro guau 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 El chancho oi 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 La vaca mu 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 El caballo i i i i i ¡Otra vez! Hoy voy PIN PON El pato cuacuacuaca El pollito pio 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 El perro guau 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 El chancho oi 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 La vaca mu 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 El caballo i i i i i i ¡Chicos, miren! ¿Qué pasa, Plinfo? ¡Todos los animales están bailando! Cinco animalitos bailando sin parar. Uno se animó y se puso a bailar. Piso, 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 piso yo. Fue tan divertido, le dijo Plinfo. ¡Más animalitos bailando sin parar! Cuatro animalitos bailando sin parar. Uno se animó y se puso a bailar. ¡Solto, solto, 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 solto yo! Fue tan divertido, le dijo Plinfo. ¡Más animalitos bailando sin parar! Tres animalitos bailando sin parar. Uno se animó y se puso a bailar. ¡Menea, menea, 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 ya! Fue tan divertido, le dijo Plinfo. ¡Más animalitos bailando sin parar! Dos animalitos bailando sin parar. Uno se animó y se puso a bailar. ¡Pate, pate, 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 ya! Fue tan divertido, le dijo Plinfo. ¡Más animalitos bailando sin parar! Un animalito bailando sin parar. Se animó y se puso a bailar. ¡Gira, gira, 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 ya! Fue tan divertido, le dijo Plinfo. ¡Más animalitos bailando sin parar! ¡Más animalitos bailando sin parar! Uno se animó y se puso a bailar. ¡Pisa, pisa, 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 ya! Fue tan divertido, le dijo Plinfo. ¡Más animalitos bailando sin parar! Cuatro animalitos bailando sin parar. Uno se animó y se puso a bailar. ¡Solto, solto, 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 solto! Fue tan divertido y le dijo Plinfo. ¡Más animalitos bailando sin parar! Tres animalitos bailando sin parar. Uno se animó y se puso a bailar. ¡Menea, menea, 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 ya! Fue tan divertido y le dijo Plinfo. ¡Más animalitos bailando sin parar! Dos animalitos bailando sin parar. Uno se animó y se puso a bailar. ¡Bate, bate, 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 ya! Fue tan divertido y le dijo Plinfo. ¡Más animalitos bailando sin parar! Un animalito bailando sin parar. Se animó y se puso a bailar. ¡Gira, gira, 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 ya! Fue tan divertido y le dijo Plinfo. ¡Más animalitos bailando sin parar! ¡Más animalitos bailando sin parar! ¡Baila, baila, 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 ya! ¡Más animalitos bailando sin parar! ¿Qué si quieres ser casado? Con una gatita blanca. Sobrina de un gato pardo. ¡Baroma, miau, miau, miau! Sobrina de un gato pardo. Al recibir la noticia. Se ha caído del tejado. ¡Baroma, miau, miau, miau! Se ha caído del tejado. Se rompió siete costillas. El espina, soy el rabo. ¡Baroma, miau, miau, miau! El espina, soy el rabo. Ya lo llevan a enterrar por la calle del pescado. ¡Baroma, miau, 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 miau! Por la calle del pescado. Al olor de la sardina. El gato ha resucitado. ¡Baroma, miau, miau, miau! El gato ha resucitado. Con razón, dice la gente. Siete vidas tiene un gato. ¡Baroma, miau, miau, miau! Siete vidas tiene un gato. ¡Baroma, miau, 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 miau! Se rompió otra vez las costillas. El espina, soy el rabo. ¡Baroma, miau, miau, miau! El espina, soy el rabo. Ya lo llevan a enterrar por la calle del pescado. ¡Baroma, miau, miau, miau! Por la calle del pescado. Al olor de la sardina. El gato ha resucitado. ¡Baroma, miau, miau, miau! El gato ha resucitado. Con razón, dice la gente. Siete vidas tiene un gato. ¡Baroma, miau, miau, miau! Siete vidas tiene un gato. Y aquí se acaba la copla. De don gato enamorado. ¡Baroma, miau, miau, miau! De don gato enamorado. ¡Miau, miau, miau! ¡Baroma, miau, miau, miau! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ahora que lo preparamos! Fui al mercado a comprar paté. Y la hormiguita subió por mi pie. Me sacudí, sacudí, sacudí. Pero la hormiguita no paraba de subir. ¡Bee! Me sacudí, 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 sacudí. Pero la hormiguita no paraba de subir. ¡Miau! Fui al mercado a comprar tortitas. Y la hormiguita subió por mi colita. Me sacudí, sacudí, sacudí. Pero la hormiguita no paraba de subir. Fui al mercado a comprar fresitas. Y la hormiguita subió por mi pancita. Me sacudí, sacudí, sacudí. Pero la hormiguita no paraba de subir. ¡Miau! Fui al mercado a comprar quesito. Y la hormiguita subió por mi dedito. Me sacudí, sacudí, sacudí. Pero la hormiguita no paraba de subir. ¡Cacaracú! Fui al mercado a comprar anís. Y la hormiguita subió por mi nariz. Me sacudí, sacudí, sacudí. Pero la hormiguita no paraba de subir. ¡Miau! Fui al mercado a comprar naranjas. Y la hormiguita subió por mi oreja. Me sacudí, sacudí, sacudí. Pero la hormiguita no paraba de subir. ¡Cui! ¿Y qué tal si vamos todos juntos? ¡Ah! Me sacudí, sacudí, sacudí. Fui al mercado a comprar desayuno. Y la hormiguita subió por todos lados. Me sacudí, sacudí, sacudí. ¡Basta! Y la hormiguita se echó a huir. ¡Basta! 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 Bebé mono, bananananas, bebé mono, bananananas, bebé mono, bananananas, bananas. Mami mono bananananás Bananas Papi mono bananananás Abuelita mono banananas Bananas Abuelito mono Bananas Bananas Ya no más Banananananas Bananas Se acabó, banananana se acabó, banananana se acabó, banananana... ¡Banana! Elefante, 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 elefante Flamenco, flamenco, flamenco Búfalo, búfalo, búfalo Zebra, 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 zebra Jirafa, 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 jirafa El león, el león, el león ¡León rock! ¡Salvo ya! ¡Salvo ya! ¡Salvo ya! ¡Salvo ya! ¡Salvo ya! ¡Sabana! 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 Fonga a la fía, ashay, ashay Fonga a la fía, ashay, ashay Vamos, bum di bum di bum di bum Subo a los árboles Vamos, bum di bum di bum di bum Colgando en las ramas No soy cenicienta Ni me gusta la vainilla Soy un rila, 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 rila Gorila, sí Gorila, 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 gorila Vamos, bum di bum di bum di bum Vamos, bum di bum di bum di bum Yo soy cenicienta Ni me gusta la vainilla Soy un rila, 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 rila Gorila, sí Soy un rila a la fía, soy ashay, ashay Soy un rila a la fía, soy ashay, ashay Gorila Rila, 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 r Una ducha puedes hacer, la comida puedes llevar. ¡Qué divertido, señor elefante! Toca la trompeta. ¡El mamífero terrestre más grande! ¡Sí! ¡Qué divertido, señor elefante! Grande, gordo y fuerte. ¡Qué divertido, señor elefante! ¡Dos grandes orejas! Sirven para abanicarse y para espantar las moscas. ¡Qué divertido, señor elefante! Toca la trompeta, señor elefante. ¡Oh! ¿Dónde está mi cola? Tú has visto una colita, mi cola de cerdo. ¡Tú has visto una colita, corta y rizadita! De cebra para espantar. De canguro para descansar. ¡Oh no, 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 no! ¡Esa no son! Tú has visto una colita, mi cola de cerdo. Tú has visto una colita, corta y rizadita. De pavo real para encananar. De perro para saludar. ¡Oh no, 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 no! ¡Oh no, 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 no! ¡Esa no son! ¡Oh no, 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 no! Bueno, voy a buscar mi cola otra vez. ¡Ajá! ¡Tú has visto una colita, mi cola de cerdo. Tú has visto una colita, corta y rizadita. De hipopótamo para salpudir. De perro para nadar. ¡Oh no, 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 no! ¡Esa no son! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Je, je, je! ¡Hey, hey, oh Yippee! ¡Hey, hey, oh Yippee! ¡Hey, hey, oh Yippee! ¡Hey, oh Yippee! Había un perrito y Poppy era su nombre. P O P I P O P I P O P y Popi era su nombre Había un gatito, María TNT era su nombre K I T E N E K I T E N K I T E N María TNT era su nombre Hey, hey yo, yippy, hey, hey, hey yo, yippy, hey Hey, hey yo, yippy, hey, hey, yo, yippy, hey Había un conejito y Bonnie era su nombre P-O-N-I, P-O-N-I, P-O-N-I Y Bonnie era su nombre Había un pollito y Chica era su nombre C-H-I-C-K, C-H-I-C-K, C-H-I-C-K Y Chica era su nombre Quiero mucho, quiero mucho a mi mascota Quiero mucho, quiero y beso a mi mascota Yo tengo un perrito muy bonito, se llama Dolly Quiero a mi perro, amo a Dolly Yo tengo un pajarito muy bonito, se llama Brody Quiero a mi lindo Brody Y muy contento, siempre me pongo Cuando con mi mascota puedo estar Y muy contenta, siempre me pongo Cuando con mi mascota puedo estar Yo tengo un gatito muy bonito, se llama Kitty Quiero a mi gato, amo a Kitty Yo tengo un conejito muy bonito, se llama Brody Quiero a mi lindo Buffy Y muy contento, siempre me pongo Cuando con mi mascota puedo estar Y muy contenta, siempre me pongo Cuando con mi mascota, siempre me pongo Quiero mucho, quiero mucho a mi mascota Quiero mucho, quiero y beso a mi mascota ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! ¡Hola amigos! Estamos en el parque de Mundo Dinosaurio con mi familia. ¡Estoy feliz! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? Algo parece estar pasando dentro del parque. ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Corran todos! ¡Oh! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¿Pterosaurios malvados? ¿Qué? ¡Mami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¡Ahora qué hago! ¡Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia? ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Hm! ¡Siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado! ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Ja! ¡Voy a esconderme en otro lado! ¡Ja! 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 ¡Era un triceratops! ¡El cuerno grande se parecía mucho a la cola de Tiburón Abuelo! ¿Y dónde estará Tiburón Abuelo? ¡No soy Tiburón Abuelo! ¡Creo que lo vi por el estanque! ¡Encuentra a tu abuelo y sal de aquí! ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh! ¡Gracias, brachiosaurio! ¿Por el estanque? ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Tiburón Bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! ¡Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros! ¡Tiburón Bebé! ¡Ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse! ¡No te preocupes, abuelo! ¡Iré con mis amigos y encontraré a Tiburón Abuela enseguida! ¡Vamos a encontrar a Tiburón Abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Ah! ¡¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Casi me pinchó con su cola puntiaguda! ¡Ve! ¿Quién es esa cola que se mueve allá? ¡Qué susto! ¡Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado! ¡Tiburón Bebé, el volcán puede erupcionar en cualquier momento! ¡Anquilosaurio tiene razón! ¡Creo que el volcán va a erupcionar! ¡Debo encontrar a Tiburón Abuela! ¿Está por allí? ¡Tiburón Bebé! ¡Me alegra tanto que estés bien! ¡Gracias, amigos, por ayudarlo a encontrarme! ¡Oh! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Ah! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! ¡Tiburón Bebé, ve a buscar al resto de la familia! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 miedo que el pterosaurio se despierte. ¿Qué tal por allá? ¡Es tiburón mamá! Oh, tiburón bebé, ¿cómo me encontraste? Mami, vámonos antes de que el pterosaurio se despierte. ¡Oh, el pterosaurio se despertó! ¡Oh, no! ¿A dónde se creen que van? Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control. ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Oh, estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! Amigos, por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio. ¡Auxilio! ¡Venimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! ¡El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia tiburón! Mis amigos merecen el crédito. Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque Mundo Dinosaurio. ¡Muchas gracias amigos! ¡Hola tiburón bebé! ¡Hola amigos! ¡Qué divertida actividad deberíamos hacer hoy! ¡Oh, wow! ¡Mira! ¡Hay una caja del tesoro! ¡Me pregunto qué hay adentro! ¡Vamos a abrirla! ¡Wow! ¡Muchos huevos coloridos! ¡Mmm! ¡Me pregunto a quién pertenecen estos huevos! ¡Demos un vistazo a este huevo primero! ¡Wow! ¡Parece un huevo de dinosaurio! Si es un dinosaurio con un peine amarillo como un gallo... ¡Ajá! ¡Un gallimimo! ¡Wow! ¡Eres muy veloz! ¡Wow! ¡Tiburón gallimimo llegó de primero! ¡Sabía que podías! ¡Felicitaciones, tiburón gallimimo! ¡Todos estos deben ser huevos de dinosaurio! ¿Cuál huevo deberíamos echar un vistazo ahora? ¡Wow! ¡Hay tres cuernos fuertes y afilados! Amigos, ¿saben qué dinosaurio es este? ¡Tienen razón! ¡Es el fuerte y poderoso Triceratops! Triceratops, tururú turu Triceratops, tururú turu Triceratops, tururú Triceratops ¡Tiburón bebé solo ha comido hierba desde que se convirtió en un Triceratops! ¡Es porque ellos son herbívoros! ¿Está delicioso? ¿En qué dinosaurio deberíamos convertirnos ahora? ¿Qué dinosaurio tiene un craneo grueso y duro? ¡Así es! ¡El cabezón Pachycefalosaurio! Pachycefalot, tururú turusaurio Pachycefalot, tururú turusaurio ¡Su cráneo es muy duro! ¡Asombroso! Llegamos al último huevo de dinosaurio ¡Ay! ¿No crees que es un dinosaurio aterrador, ¿verdad? ¡Tengo miedo! ¡Es T-Rex, el rey de todos los dinosaurios! ¡Todos huyan! ¡T-Rex, tururú turu T-Rex, tururú turu T-Rex, tururú turu T-Rex, tururú turu T-Rex! ¡El tiburán T-Rex está persiguiendo los peces! ¡Galli, mimo, tururú turu, tríceratops, tururú turu, paquicefaló, tururú turu T-Rex! ¿Qué tal fue transformarte en dinosaurios? ¿Te divertiste? Transformémonos en más cosas divertidas la próxima vez ¡Adiós! ¡Hey, ho, bracio! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Hey, ho, bracio! ¡Vamos! ¡Yo, ho, ho! ¡Ahí viene Brachiosaurio en una manada! ¡Gigante, Brachio! ¡Te extraño como un gato! ¡Hey, ho, bracio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hey, ho, bracio! ¡Vamos! ¡Yo, ho, ho! ¡Ahí viene Brachiosaurio! ¡Come, come sin parar! ¡Ambriento herbívoro! ¡Traga, traga! ¡Tengo tres! ¡Hey, ho, bracio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hey, ho, bracio! ¡Vámonos! ¡Yo, ho, ho! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Bum! 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 La cabeza más fuerte, paquicefalosaurio Atacando va con su fuerte cráneo ¡Pum! ¡Piti! ¡Pum! 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 Soy el rey, soy el rey, atacando con la cabeza ¿Sabes quién soy? ¡Paquicefalosaurio! ¡Pum! ¡Piti! ¡Pum! 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 ¡Sí! Un, dos, tres, un, dos, tres, tres cuernos Triceratops Selva adentro vive Triceratops Los dinosaurios me tienen miedo Por mis tres, tres grandes cuernos Tengo tres grandes cuernos, tres cuernos en mi cara Pero no te asustes Un, dos, tres, un, dos, tres, tres cuernos Triceratops Selva adentro vive Triceratops Los dinosaurios son cariñosos Por mi hueso, huesudo adorno Tengo un adorno en la cabeza Adorno en la cabeza Parece una corona ¡No! ¿No cree? ¡Antiquilo, atención! Un, dos, tres, cuatro ¡Antiquilo, mancha! Un, dos, tres, cuatro Soy yaquilosaurio y tengo una armadura No le tengo miedo al tiranosaurio Fuerte y duro como un tanque Atrévete si puedes Dinosaurio armado, anquilosaurio Anquilo, atención Un, dos, tres, cuatro, anquilo, marcha Un, dos, tres, cuatro Soy anquilosaurio y tengo un carrote No le tengo miedo a los cazadores Larga cola, super fuerte, no te acerques mucho Dinosaurio armado, anquilosaurio ¡Angilosaurio! ¡Ja, ja, ja, ja! Terex, bebé, t-t-t-t-Terex Terex, roar! Mami, t-t-t-t-Terex Mami, t-t-t-Terex Mami, t-t-t-Terex Terex, roar! Papi, t-t-t-t-terex, papi, t-t-t-t-terex, papi, t-t-t-t-terex, t-rex, t-rex, rawr! Abuelita, t-t-t-terex, abuelita, t-t-t-terex, t-t-terex, t-rex, rawr! Abuelito, t-t-t-terex, abuelito, t-t-t-terex, t-t-terex, t-t-terex, rawr! Acasad, d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d ¡Térex, se acabó! ¡Térex, se acabó! ¡Térex, se acabó! ¿Quién es el rey de los dinosaurios? ¡Yo, yo, dinosaurio! ¡Yo, yo, tiranosaurio! ¡Tibura gigante! ¡Vaca! ¡Ve la espinosa! ¡El espinosaurio! ¡Ruge, ruge! ¡Patean los pies! ¡Masca la mandíbula! ¡Nada le gana mi boca de cocodrilo! ¡Yo, yo, yo, dinosaurio! ¡Yo, yo, tiranosaurio! ¡Tientes afilados! ¡Masca! ¡Fuertes mandíbulas! ¡El tiranosaurio! ¡Ruge, ruge! ¡Patean los pies! ¡Masca la mandíbula! ¡Nada le gana a mis dientes afilados! ¡Esto no se acaba aquí! ¡Rey de dinosaurios! ¡Terrex, Terrex! ¡Terrible cazador! ¡Prazos cortos! ¡Dos dedos! ¡Doce metros largo! ¡Cuatro metros alto! ¡Ocho toneladas! ¡Más que dos elefantes! ¡Patea más! ¡Pica, tiranosaurio! ¡Tirano, tiranosaurio! ¡Ruge! ¡Rey de dinosaurios! ¡Terrex, Terrex! ¡Terrex, Terrex! ¡Terrible cazador! ¡Prazos cortos! ¡Dos dedos! ¡Dientes afilados! ¡De veinte centímetros! ¡Gran comedor! ¡Come doscientos kilos! ¡Patea más! ¡Tica, tiranosaurio! ¡Tirano, tiranosaurio! ¡Tirano, tiranosaurio! ¡Rar! ¡Animal, saurios! ¡Oh, sí! ¡Gira mi cuello! ¡Girafa! ¡Tan lindo y largo! ¡Qué largo! ¡Quieres tenerlo! ¡Sí quiero! ¡Largo y hermoso! ¡Qué largo! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes largo el cuello! ¡Igual que yo! ¡Un cuello largo brachiosaurio! ¡Guau! ¡Mira mi cuerno! ¡Pinoceronte! ¡Tan afilado! ¡Qué afilado! ¡Quieres tenerlo! ¡Sí quiero! ¡Tan afilado! ¡Qué afilado! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes un cuerno afilado! ¡Igual que yo! ¡Un cornudo triceratops! ¡Guau! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Animal! ¡Sapsapsapsapsaurios! ¡Animal! ¡Saurios! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! T-Rex! ¡T-Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡T-Rex! ¡T-Rex! T-Rex! ¡T-Rex! T-Rex! ¡T-Rex! T-Rex! 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 Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex, ¿cuál va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo delante de mí ¡Dinosaurio! ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están los dinosaurios? Se fueron al espacio, o al polo norte Hubo una nube de polvo en el cielo Luego el meteorito impactó ¿Y qué pasó? Se bloqueó la luz del sol ¿En serio? No tenían qué comer ¡Oh, no! Así fue como desaparecieron Hace mucho tiempo ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde, dónde? ¡Dinosaurios! ¿Dónde están los dinosaurios? Fueron al hospital, o están de vacaciones Los volcanes hicieron erupción Y el cielo de cenizas se cubrió ¿Y cómo fue? Se bloqueó la luz del sol ¿En serio? No tenían qué comer ¡Oh, no! Así fue como desaparecieron Hace mucho tiempo ¡Vuelvan, dinosaurios! Si los dinosaurios estuvieran vivos ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ayúdame, nino hombre! Si brachiosaurio estuviera vivo Si brachiosaurio estuviera vivo Yo sería un bombero Con mi largo, largo cuello Si brachiosaurio estuviera vivo ¡Bombero! Si Trodonte estuviera vivo Si Trodonte estuviera vivo Yo sería un gran maestro Con mi mente brillante Si Trodonte estuviera vivo ¡Gran maestro! No llores, bebé No llores ¡Ayúdame, nino hombre! Si Mariasaura estuviera viva Si Mariasaura estuviera viva Yo sería una niñera Con mi amor maternal Si Mariasaura estuviera viva ¡Niñera! ¡Ja, ja, ja! ¡Oy! ¡Misión cumplida! ¡Miren! ¡Son dinosaurios! ¿Dinosaurios? Hojas en mi cara ¿Qué tengo aquí? Tengo tres cuernos Dime quién soy Mi nombre es Tri, 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 Ceratón Tres cuernos hay en mi cara ¡Muere, muere! Hojas en mi cabeza ¿Qué tengo aquí? Tengo una cresta Dime quién soy Mi nombre es Paraparasaurolofus Tengo una cresta que canta ¡Pu, pu! ¡Guau! ¡Es increíble! Hojas en mi cola ¿Qué tengo aquí? Tengo un garrote Dime quién soy Mi nombre es Anc, Anc, Anquilosaurio Tengo un garrote en mi cola ¡Muere, muele! ¡Guau! ¡Dinosaurios! ¡Hola! Soy Igualodón Y es hora de desayunar ¡Ja, ja, ja! Hoy yo soy un chef ¡Un chef! Y voy a cocinar ¡Comerar! Ricas, 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 hojas Ricas, ricas, hojas ¡Hojas! ¡Guau! ¡Qué delicioso! Son ricas, 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 hojas Ricas, hojas, bebes Soy Hornito Mimo Y es hora de almorzar Hoy yo soy un chef ¡Un chef! Y voy a cocinar ¡Cocinar! Ricos, 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 bichos Ricos, ricos, bichos ¡Bichos! ¡Uh! ¡Qué comida! ¡Ja, ja, ja! Son ricos, ricos, ricos ¡Bichos, bichos! ¡Mobedizos! ¡Hola! Soy Tiranosaurio Y es hora de cenar ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de cenar! ¡Hey! Hoy yo soy un chef ¡Un chef! Y voy a cocinar ¡Cocinar! Rica, 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 carne Rica, rica, carne ¡Carne! ¡Riquísimo! ¡Sí! Es rico, rico, rico ¡Carne para masticar! ¡Más carne! ¿Quién es el rey de los dinosaurios? ¡Yo, yo, espinosaurio! ¡Yo, yo, tiranosaurio! ¡Gigante mandíbula! ¡Más hica! ¡Espinoza vela! ¡Va! ¡Espinosaurio va! ¡Rar, rar, rar! ¿Qué dijiste? ¡Dientes afilados! ¡Cintura! ¡Fuerte mandíbula! ¡Muerde! ¡Tiranosaurio va! ¡Rar, rar, rar! ¡Aún no terminamos! ¡Rar! Espinosaurio contra Tiranosaurio Rex ¡Soy Tiranosaurio Rex! ¡El mejor cazador del mundo! ¡Mis dientes me hacen invencible! ¿Qué comeremos hoy? Mientras T-Rex buscaba comida, Teranodon apareció delante de él. ¿El mejor cazador? Me pareció que el espinosaurio dijo que él era el mejor cazador del mundo. ¿Qué? ¿Espinosaurio? Sí, lo vi con mis propios ojos. Es tan bueno cazando que tenía una pila de peces así de grande. ¡Imposible! ¡Necesito verlo yo mismo! ¡Rar! ¡Soy yo, espinosaurio! Atrapar peces es pan comido para mí. Un pez, dos peces, tres peces. Este debe ser el dinosaurio del que hablaba Teranodon. ¡Oye tú! ¿Eres el espinosaurio famoso en cacería? Oí hablar de ti. ¡Ja! ¡Claro! ¿Quién se atreve a hablar conmigo? ¡Soy el rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja! ¿Rey de los dinosaurios? ¿Crees que eres el rey de los dinosaurios solo porque atrapaste unos peces? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy el verdadero rey! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Qué estás diciendo? Bueno, hagamos una batalla para ver quién es el mejor. El que atrape más peces de los dos es el verdadero rey de los dinosaurios. ¡Ja! ¡Eso es fácil! ¡Sí! 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 ¿Por qué no puedo atrapar ninguno? Intentaré otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ven aquí! ¿Ya te diste cuenta? ¡Soy el grandioso rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Esto no cuenta! ¡Tú sueles cazar en el agua! ¡Pero hoy fue mi primer día cazando peces! ¡Hagamos una batalla más en ese bosque por allí! ¡Y si tú me ganas allí, aceptaré la derrota! ¡Ja, ja, ja! ¡Aún así no me vencerás! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Quien llegue primero a ese gran árbol gana! ¿De acuerdo? ¡Ja! ¡Eso no es para nada difícil! ¡Ya verás! ¡Yo voy a llegar primero! ¡Cuando diga ya, ambos comenzamos a correr! ¡Listos ya! ¿Cómo es que vas tan rápido? ¿Ves mis fuertes patas traseras? ¡Esto no es nada para mí! ¡Soy el grande! ¡Soy el ganador! ¡No lo creo! ¡Yo gané la batalla de los peces! ¡Así que yo soy el rey! ¿Qué dices? ¡Corres más lento que yo! ¡Casi te ahogas en el agua con esos bracitos! ¡Yo soy el rey! ¡No, yo gané! ¡Yo soy el rey! ¡Yo soy el ganador! ¡Soy yo! ¡De acuerdo! ¡El ganador será el que alcance primero a ese dinosaurio de allí! ¿Qué te parece? ¡Eso es fácil! ¡Comencemos! ¡Llegaré primero! ¡Imposible! ¡Yo llegaré primero! ¿Justo entonces? ¡Ja! ¿Pensaron que podrían alcanzarme? ¡En su sueño! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¿Qué sucedió? ¡Admítelo! ¡Yo soy el rey de los dinosaurios! ¡No! ¡No! ¡Yo lo soy! ¡Qué pesado eres! ¡Bien! ¡Entonces otra batalla más! ¿Crees que tengo miedo? ¡Yo soy el rey! ¡Estos dos! ¡Oh, vaya! ¿Esta batalla por el título de rey de los dinosaurios alguna vez acabará? ¡Aaah! 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 ¡Mami! ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto? ¡Es tan solo un bebé dinosaurio! ¡Ah! ¡Vamos a comer más planta! ¡Aaah! 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 ¡Oh, vaya! Bebé T-Rex le temía a muchas cosas. Hasta las cosas más pequeñas lo espantaban. Mamá T-Rex recordó cuando... ¡Mami, ayúdame! ¡Hay un dinosaurio grande! ¡Intenta atacarme! ¡Aaah! 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 Solo son pequeños bebés musaurus. ¡Aaah! ¡Mami! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es un dinosaurio muy, muy grande! ¡Aaah! ¡Aaah! Ese dinosaurio es un apatosaurio. Es muy grande, pero es un tranquilo dinosaurio herbívoro. ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Hay unos dinosaurios aterradores sobre nuestras cabezas! ¡¿Qué hacemos si nos lanzan con sus alas?! ¡Aah! ¡Ese es Teranodon! ¡Es un reptil volador! ¡Aah! ¡Los T-Rex son los reyes de los dinosaurios! ¡Tengo que enseñarle a bebé T-Rex a ser valiente! ¡Cariño, no puedes seguirme a todos lados para siempre! ¡Eres un fuerte dinosaurio carnívoro! ¡Ve a mostrarles lo fuerte que eres! ¡Aah! ¡Aah! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo hacer nada de nada yo solo! ¡Aah! ¡Te irá muy bien solo! ¡Eres un T-Rex, el rey de todos los dinosaurios! Mamá T-Rex envió a bebé T-Rex muy lejos. Mamá T-Rex Probablemente no haya nadie en la playa, ¿verdad? ¡Aah! ¡¿Qué es eso?! ¡Aah! 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 ¿Ah? ¿Cómo llegué tan lejos? ¡Aah! ¡Corro bastante rápido! ¿Es por mis fuertes patas traseras? ¡Jejeje! ¡Debería correr otra vez! ¡Ja! 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 ¡Eres un T-Rex! ¡No los corren! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ellos me tienen miedo a mí! Bebé T-Rex reunió el coraje para subir la montaña. ¡Ah! 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 ¡Rux! ¡Rux! ¡Es aterrador! ¿Eh? Dijeron que yo era aterrador. Mi rugido sí que fue bastante fuerte. Sonó muy poderoso. Pero me está empezando a dar un poco de hambre. ¡Es un día tan divertido! ¿Ah? Quizás debo intentar cazar algo. ¡Mmm! ¡Voy trabando! ¡Aquí voy! ¡Soy el valiente bebete Rex! ¡Me alegra haberlo enviado solo! El valiente Bebé T-Rex Algún día, Bebé T-Rex también será un gran cazador Lagarto tirano, tiranosaurio Rex Cuello largo, brachiosaurio Herbívoro de cabeza pequeña, musaurus Herbívoro enorme, apatosaurio Pico largo, teranodón